muy buenos días tardes noches amigos animaníacos ya estoy de nuevo aquí pero tranquilos hoy nos vengo a enseñar nada sí bueno si os voy a enseñar algo y ya de paso podéis haceros una página web si una página web así como te lo cuento mira es que ahí he recibido un mogollón de correos de oye hosting gratuito o que sea económico para hacer la página web de mi negocio o cosas así y yo pues mira no lo voy a exponer aquí yo he trabajado con bastantes y ahora mismo estoy con serez no sé si os suena o os deja sonar es sencillito y la verdad está muy bien de precio vale no es que sea gratis gratis pero está muy bien de precio y de hecho os voy a dejar enlace la descripción y en el primer comentario y os hago un 10% descuento cómo te quedas si un 10% por la cara por ser yo por estar aquí viendo este pedazo de vídeo yo os recomiendo lo dicho seré lo bueno que tiene primero es español ya está y es de galicia o sea galicia es donde hay ahora que no me tengo y los gallegos es donde hay pasta si lo sé tengo y he tenido jefes gallegos y eso están así eso tienen para aburrir o sea es un sitio que funciona genial vale os voy a enseñar un poquito a ver si me deja esto aquí os enseña un poquito en lo bueno que tiene esto es que es súper fácil de utilizar los señores el portátil porque es que no me descargado el programa para que se vea aquí en serie es muy sencillo el manejo normalmente aquí cuando tienes una factura pendiente no porque lo demás lo bueno que tiene es que lo puedes coger por meses sí sí como lo oyes lo puedes coger por meses o por o por años es una pasada de los servicios activos los tickets las facturas pendientes los domingos que tienes registrados para hacer el pedido pues algo muy sencillito dices de que quiero comprar yo que sé cualquier cosa fíjate desde 3 con 50 mensual host tiene de 750 mensual o 9 95 mensual o sea depende de lo que busques o sea los precios están guapísimos y luego aparte puedes conseguir complementos a ir antiespan o una ip dedicada vale ahora están mis datos y soporte bien tienes chats tickets contacto comunicaciones la verdad a mí es un un tema que me mola muchísimo vale y súper fácil de manejar bueno lo enseño así un poquito por encima ya os digo está está súper guay está funciona muy bien llevo dos años y pico con él y vale se ha tenido un problema una vez y de hecho no era culpa de ellos estuvieron buscándome porque es que no me funcionaba una de las páginas web que tengo de tiendas no me funciona y hablé con ellos es que si está bien está bien todo y luego resulta que el modem de la compañía que tenía anteriormente que me estaba dando problemas con la ip pero no era de ellos ellos nada se se volcaron conmigo y mira a ver ahora con estos con nosotros que nosotros no somos y igual respondieron nada en menos de 24 horas lo tenían solucionado así que yo personalmente os lo recomiendo así que os ya lo dicho antes de nada suscríbete suscríbete que lo dejo por aquí suscríbete no lo tienes que suscribir aquí y activar la campanita y que más y eso si te mola ya has visto unos precios bastante competentes económicos para que crees tu tienda y además lo puedes hacer por wordpress que eso mola eso mola mucho porque wordpress te da las platillas hechas y es sencillísimo de utilizar en serio te digo que es sencillo porque es casi todo lo hago yo con wordpress o sea que y tiene prestashop y tiene un gollón de cosas y lo mejor lo que os había dicho antes que dices que lo quiero dos meses bueno pues me lo cojo dos meses a ver qué tal funcione si no quiero más va se acabó ya está ya que es algo muy económico con muy buenos resultados y ya 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 y encima que es español o sea no tiene todo lo tiene todo y bueno no me enrollo más ya os digo si os ha molado aquí abajo en la descripción os lo dejo en el primer comentario también y compartir compartir y comentar con todo el mundo y también os dejo el 10% descuento simplemente por haber estado aquí con el código ferris producciones si ferris producciones porque este vídeo es de ferris producciones así que pones ese código y tienes ahí el 10% descuento descuento by the face por tu suscripción anual y ya está ya está ya está ya sabéis si queréis mandarnos un mail comentando lo que os dé la gana comentar lo que queréis porque responde todos los comentarios que más si si queréis visitar la página web que la tengo de de dominio de dominio gratuito de wordpress pero porque me gusta o sea no es por tener un dominio de estos pagados porque eso me da igual de hecho tengo tiendas pagadas y el dominio de wordpress así en versión básica es que me he propuesto pero puesto que que posicione más que una de pago y de hecho estamos haciendo él las estadísticas para conseguirlo eso sí lleva curro de narices sobre todo por diseño y demás pero bueno son cosas mías que y ya está lo dicho nos vemos en más vídeos y hasta luego nos vemos en el próximo vídeo